¿Cómo están todos ustedes? Espero que se encuentren bien, habrán escuchado esa nota intensa, impecable, con los coroneles, Alfredo Bravo y con Roberto Velasco. Ambos de formación militar sin duda con ese grado, pero además académicos, licenciados en la historia de las ciencias militares, dando clases por supuesto a nivel universitario, un investigador con su primer libro, Camino al 73, con el coronel Velasco, lo componen juntos, lo escriben juntos y ahora ya está embarcado en un segundo libro. Vamos a seguir conversando con ellos de este tema y con otros especialistas en este ciclo que intitulamos, se decía antes, cuando uno publicaba un libro, intitulé, yo nunca entendía por qué intitular y no titular. Occidente en jaque, occidente en jaque, después vamos a explicar por qué occidente en jaque y por qué esa figura metafórica sacada o extraída de una jugada o un movimiento del ajedrez. Interesante juego, el ajedrez que es el juego que ejemplifica la guerra. El ajedrez es un juego que ejemplifica la guerra y que se va a instalar en Europa por allá por el siglo XV. Mirá qué época, cuando los estados nacionales surgían. Está con nosotros una persona, un hombre, un ciudadano, parezco Gelsa, una persona, un hombre, un ciudadano, un compatriota, que él publica en su TikTok lo que él plantea ser, dice ser, y lo va cumpliendo en esa tarea el guardián de la república. Bienvenido, ¿cómo te va, Carlos? Gracias por estar con nosotros. Buen día, Rubén, ¿cómo te va? ¿Cómo está la audiencia hoy? Bien, bien porque va disparando en las redes, el montón de comentarios, de apoyo permanente y sigue, ¿no? Afortunadamente sigue luego a través de WhatsApp y no para el Facebook del programa, ¿eh? Ah, mirá, ya tenés razón. ¿En dónde estamos? En nuestro Facebook. Estamos saliendo ahora al aire. No en imagen, en modo radio. ¿En dónde estamos? CX30 Radio Nacional, 1130M, radionacional.com.uy por internet, o tenés la aplicación. Tenés la aplicación. ¿Trabajaste, no? ¿Ya la bajaste? Sí, sí, sí. La tengo escuchado de antes. Claro, la tablet. Bueno, aquellas tablets de Tablet Vázquez, ¿te acordás? Si todavía les queda alguna, aquellos ancianos. La treinta. La treinta es la... Carlos, el guardián de la república, presidente, estaba hoy pensando, presidente viene del verbo presidir, que quiere decir estar delante del resto de los que ocupen cargos, ¿no? El que preside, el que toma la primera decisión de mando, no es que esté por encima de todos como persona, sino por el cargo, por el rol, presidente de la república, presidente del club, Montevideo Wonder Fútbol Club, por ejemplo, ¿no? Y está también el intendente, ¿no? Es decir, el que tiene el cargo mayor, toda la responsabilidad mayor recae en el intendente como recae en un presidente a nivel nacional. La responsabilidad política y la responsabilidad jurídica también. Por eso se había pronunciado la Junta Departamental de llevar a Carolina Cose, la intendente de Montevideo, no la intendenta, la intendente, ese es el cargo, el cargo es de intendente, no tiene género, presidente, no tiene género, es el que preside, el que está delante de, fue sometida a un juicio político. Bueno, juicio político. Una mise en scène, si te gusta la expresión francesa, ya un poco anacrónica, una apuesta en escena, bueno, vamos a hacerlo medio rapidito, el cual es el juicio político, creo que ahora deliberará la Cámara de Senadores, y no va a pasar nada. ¿Viste? Como dice mi ley, la casta se cuida, ¿no? La aristocracia de partidos, diría Trevijano, se cuida. Hay un pacto siempre entre nosotros. Vamos hasta acá. Ah, como pasó con el caso este, mirá, ya caso este cien, la mega causa de las conexiones rusas. Bueno, vamos hasta acá. Vino a hablar el abogado del indagado, ¿no? De Gustavo Leal, hablaron con el fiscal de corte, y el fiscal de corte, qué casualidad, ¿viste? Resolvió destituir a la fiscal que venía investigando todo esto, y que ya iba a acusar a Leal, ¿no? Iba a caer en calidad de acusado fiscal. Justito la saca ahí. El presidente no aplicó el ciento noventa y siete, el presidente de la república, perfectamente hubiera dicho, no señor, yo lo observo a usted, de acuerdo a este artículo, tengo la obligación, ¿eh? Moral y presidencial de observar y suspender el acto. Vuelva señora Fossati y continúe con la causa. Nada. Niente. Mutis perlilforo. Nada. Hacemos como, ¿qué pasa con la intendencia de Montevideo que estás investigando todo eso? Hacemos como que administramos los recursos públicos, hacemos como que vamos llevando una administración, porque según la escuché a la intendente, perdón, después del juicio ese político, esa parodia, ya dijo que eso no correspondía, que era una exageración, salió todo el Frente Amplio encolumnado, por supuesto, digamos en apoyo a la intendente Carolina Cose, y diciendo que la intendencia de Montevideo es una intendencia totalmente transparente, ajustada a los principios republicanos. Bueno, bueno, parecía una republicana total y y y que estaba muy tranquila. ¿Es así? ¿O o o o hay cosas que vos vas investigando? Y decís, che, ¿y esto? ¿Esto qué pasa? Este todo surgió, Rubén, cuando el famoso eh tema Lali Espósito. Yo quise buscar dentro de las publicaciones de la intendencia dónde sacar datos de cuánto realmente se iba a pagar. Y me llevé con la siguiente sorpresa. Entre medio del ali Espósito hubo montones de gastos, montones de gastos por licitación pública o licitación abreviada que fueron adjudicadas al único postor. O sea, en cada son diecinueve licitaciones, dieciséis abreviadas y tres públicas que fueron adjudicadas a a la única persona que se presentó a mí. Dieciséis. Recién me pasaste los documentos, los vamos a publicar en redes, ¿eh? Este Carlos Barbosa, el Guardián de la República, me pasó un montón de documentación que tiene que ver con esas licitaciones abreviadas. Que son las resoluciones. Si te parece, después darle lectura a alguna resolución para que los oyentes tengan idea de qué se trata esto y qué periodo abarca esto que investigaste. Solamente el mes de marzo. O sea, estamos hablando eh 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 periodo de mes de marzo de publicación. Algunas eh pocas, muy pocas, corresponden a un periodo anterior que recién se están publicando ahora y se están adjudicando ahora. Puede haber sido, creo que hay este, hay dos de las licitaciones públicas que son de diciembre del veinte veintidós y que recién ahora están siendo publicadas, por lo tanto, se van a ejecutar. La última es la construcción de la peatonal Proyecto Late Ciudad Vieja por ciento ochenta y dos millones de pesos, donde se presentó solamente un oferente que era Stiler. Por supuesto, como no podía ser de otra manera, muy parecido a una compra directa, se le termina dando el este. Se le concede la licitación. A mí me costó muchísimo trabajo. Por un momento, ¿sabés hasta qué logré? Yo iba a pensar de que era un error de eh registración en la página de compras estatales, que la intendencia solamente registraba eh en vez de poner todos los los oferentes, solamente registraba el oferente que había ganado. Claro, claro. En la página, en la página, en la página, junto con con la licitación, dice oferente, y siempre aparecía uno. Me costó muchísimo trabajo, muchísimo trabajo. Tuve que quitarme hasta el dos mil diecinueve para empezar a encontrar más de un oferente. Por ejemplo. O sea que en el dos mil diecinueve encontraste más de un oferente. Claro. Y después siempre es uno. En la, por ejemplo, en la, te digo, me de memoria porque lo estaba buscando en lo que esperaba a a participar. Este, eran dos además. Era para eh la cantina de la junta departamental. Dos oferentes. Y después el otro anterior que tendríamos que ver. Ah, capaz que eso fue motivo de que J.P. Morgan la condecorara por el ambiente, la ciudad ambientalista por excelencia, porque tenemos cantinas ecológicas. Ahí está. Cualquiera, Carlos. Allí Pimora y todo, todo, todo. Pero mirá la siguiente, la la siguiente es, de enero del veinte a veintidós, en realidad la resolución y se publicó en junio, es, mirá lo que te voy a decir, adquisición de predios con o sin edificación aptos para la construcción de viviendas de interés social, de la intendencia. En este caso, sí, hay cuatro oferentes. Entonces, voy a descartar que se trate de un error de registración en los proveedores participantes en las licitaciones públicas y abreviadas de la intendencia, porque veo que hay otras licitaciones en las cuales aparecen más de un participante. Pero, o sea, te digo, no están ordenados cronológicamente. Te da a interpretar que hubo momentos en los que hubo más de un oferente y que luego se fue dando que simplemente hay un oferente, que no fue un error del registro de publicación. Claro, que podía haber sido un error. Ahora, vamos a aclarar esto. Cuando hablamos ya del dos mil veinte para acá, hablamos de la intendencia que gobierna la intendente Carolina Cose. Claro. En dos mil diecinueve. Dije lo de las cantinas porque quizás ella siguió con eso. Yo no sé si vos te acordás de esa publicación. Se publicó, se difundió en redes, de que había sido reconocida como la intendente emblemática en cuanto al cuidado del ambiente, que Montevideo tenía una especie de cocarda, si te gusta así, país agropecuario que somos, como la ciudad ecológica, porque había desarrollado un plan de cantinas ecológicas. No sé si me captás. No, pero no solamente eso, Rubén, sino que no fue la única condecorada. Fueron seis. O sea, tampoco fue la campeona. Entró dentro de... Bueno, pero está en la Premier League. Está en la Premier League de la guita. Mucha guita. No te olvides que ella fue recomendada por la presidente de la UNESCO, una tal, algo así, francesa, socialista marxista, declarada. Ella proviene del partido socialista marxista francés, que la recomendó muy particularmente, la ponderó, digamos, entre comillas, para que ella fuera la presidente actual de la coalición latinoamericana y del Caribe contra la violencia, la discriminación y la xenofobia. ¿Qué tal, Tomás? Sí, yo le estuve mirando a condición de las publicaciones esas. No es una... Por ejemplo, el cargo de presidente de ese tipo de actividades. Unas eran las ciudades autónomas, no sé qué. Y de gobernadores no presidenciales, no estatales, no nacionales. Pero había, por ejemplo, para Europa había cinco. O sea, y para Asia había otras seis. O sea, no era una cosa que digan, bueno, es el presidente de Europa, es el presidente de Asia. No, como que había un común colegiado. Eran como cinco, seis, y se repartían todos y se comparten entre todos. Es la industria de la burocracia. O sea, ellas están en la crem de la crem de la industria burocrática, por excelencia. A eso me refiero. Bueno, seguimos con el tema que se nos va al programa. ¿Vamos a alguna licitación? A ver, ¿qué pasó ahí? Bueno, vamos a ver, por ejemplo, vamos a la licitación de la 118.961, que fue adjudicada en las resoluciones del 28 de marzo, la publicación del 31 de marzo por 42.000 dólares. Es adquisición de licencia de software Atlantic Cloud. Es un programa Atlassian Cloud, perdón, no Atlantik, Atlassian Cloud. Único oferente. Único oferente. Único oferente es Interamericana de Cómputos Sociales. Pero hay una, de este hay una particularidad, que si yo lo voy a comprar en forma particular, me sale más barato. Me sale 5.000 dólares más barato. ¿A qué se dedica? Yo voy, entro. ¿Qué es lo que hacen? Es un software como si fuera un drive, así como un servicio de almacenamiento y gestión de archivos. Bien, bien. Se llama, el software se llama Atlassian Cloud, como Atlassian, nube Atlassian. Sí, sí, sí. Para 200 usuarios, costaba 14.500 dólares. Y acá está en 20.901 con 0.4. Bien. Vamos a otro, vamos a otro ejemplo rápido, otro y otro. Sí, este, luego vamos a ver alguno que tenga. Vamos a publicar todo esto, le digo a los oyentes que nos están siguiendo ahora y a aquellos que no están viendo videos. Adquisición de leche en polvo en el marco del plan ABC para apoyo a ollas y merenderos populares. El 24, el 31 de marzo, se adjudicó a Conaprole, único oferente. Si querés, vamos ahora a la licitación, que la licitación es la más importante. La más importante durante el mes de marzo fue la licitación para la construcción de peatonal proyecto Late Ciudad Vieja. Está adjudicada totalmente a el único oferente, que es Stiller, por 182.282.454 pesos. Bien. Y en la resolución está firmada por Ana Carolina Cose Garrido. El día, la licitación es del 26 de diciembre del 20 a 22 y se publicó ahora en abril, en la fecha que dije yo recientemente, el 31, no, en marzo, perdón, 31 de marzo. Bien. Uno a más tenés por ahí, rápido y nos vamos. Sí, cómo no. Licitación abreviada, dame el festival de las licitaciones abreviadas, cualquiera de las licitaciones, porque vamos por ese camino, ¿no? Todo es licitación abreviada, único oferente. Toma, te doy la guita a vos, dale, toma, te doy la obra a vos. Adquisición de alimentos en el marco plan ABC para Ocias Populares y Merenderos. Ahí va. Pulpa de tomate, aceite comestible, azúcar, cocoa y fideos tirabuzón, arroz y harina y lenteja. Único oferente, distribuidora Santa Paula. Está, perfecto, quedamos ahí, quedamos ahí. Y la solución fue el 21 de marzo, Patricia Perandones, gerente de compra. Quedamos ahí porque te quiero hacer una pregunta, una pregunta final. Los que están muy lentejas, el sistema político, muy lentejas están con todo esto. Ahora quiero ir a esto. De acuerdo a esta investigación que estás desarrollando aún, ¿no? Con todo esto que trajiste hoy, que por algo me llegó a hacer tu mensaje a la un y pico de la mañana. Se ve que te costó. Lo vi hoy y digo, uf, aquel debut se ve que laburó como está la un y pico. ¿Hiciste alguna denuncia formal? Me dijiste que habías hecho alguna denuncia. Sí, sí, sí. Y cerramos con eso. Estaba hecho una denuncia del 19 de marzo, en la JUTEP, cuando había visto los primeros casos donde había adjudicaciones de licitaciones abreviadas a ítems que eran más caros en la licitación que al precio del público. Que al precio del público en el mercado, que al precio del mercado. Y ahora, con toda la foto del mes de marzo, donde hubo 19 licitaciones, 16 abreviadas y 3 públicas, que en todos los casos hubo un solo oferente en cada una de ellas. No es que es uno en todo, no. Uno por cada licitación abreviada. Volví a hacer una nueva denuncia en la JUTEP y tengo planificado realizar una denuncia penal. Bien, quedamos acá. Nos tenemos que ir. Hay que ir cerrando, me dice. Impecable tu investigación. Seguimos con este tema, ¿te parece, Carlos? Seguimos. Me parece espectacular. Y esto queda todo publicado en nuestras redes, ¿eh? El Guardián de la República conversando con nosotros. No te lo pierdas el próximo miércoles que seguimos con este capítulo, licitaciones abreviadas de la Intendente Carolina Cose Garrido. ¿Te gustó así? Compra directa. Compra directa. Nos vamos. Nos reencontramos mañana a partir de las 10 de la mañana para seguir preguntando. ¿En dónde estamos? Chau. Un abrazo.